Amigos, noticias de último minuto. Ucrania tiene mil misiles con alcance para que lleguen hasta las ciudades de Rusia. Ucrania ya había exigido armas para poder tener misiles que tuvieran un alcance que llegue a varias ciudades de Rusia. Todo esto después de un ataque con misiles de Rusia. Esto lo han exigido y parece que se lo han concedido. Gran Bretaña le ha dado no solamente unos helicópteros especiales de parte de Reino Unido, sino que también ha dado una ayuda sorprendente e inédita. Han entregado unos helicópteros a Ucrania, unos helicópteros muy especializados, 10.000 cartuchos de artillería y mil misiles tierra-aire. Eso para reforzar a las Fuerzas Armadas Ucranianas en esta etapa de la guerra. La ayuda consiste en unos helicópteros Sikhin, que ya se encuentra en Ucrania, pero lo que más impacta aquí es la cantidad de misiles que le estarían dando de manera adicional, porque así va a ayudar a Ucrania a asegurar el territorio que ha recuperado de Rusia en las últimas semanas. También se requiere que Putin tenga que ser intimidado. Ya lo hemos dicho varias veces, lo ha dicho también la OTAN, la ONU, los Estados Unidos, y es un tema un poco gris, ¿verdad? Porque Ucrania ha estado exigiendo este tipo de armamento y se cree que ya habrían llegado a tierra ucraniana esta cantidad de misiles específicos que llegan al territorio de Rusia. Otra derrota de Vladimir Putin consiste en unos misiles patrios que estarían en la frontera con Ucrania y Gran Bretaña entonces de esta manera entra a la guerra. Hemos visto como Estonia, el tipo del grupo Wagner, se han estado, como decimos acá, rofiándose, mandando indirectas. Uno mandó unas esposas, otro mandó un mazo, etcétera. Esto simplemente lo que está haciendo es que los países fronterizos de Ucrania se unan bajo un denominador común que es la amenaza que tiene Vladimir Putin en el área. Por ejemplo, el ministro de defensa polaco dijo que aceptaron una oferta de Alemania para desplegar los lanzadores de misiles Patriot en la frontera con Ucrania. También esto se habló durante una conversación telefónica con la parte alemana en que ellos estarían, después del 21 de noviembre, o sea, ahora estarían realizando unos ejercicios militares en la frontera rusa, muy cercana. Todo esto tiene que ver luego de que un misil extraviado se estrellara en Polonia la semana pasada. Todos están a favor de los misiles Patriot y cerca de la frontera con Ucrania porque este tipo de lanzadores estarían listos para defender el ala aérea contra las amenazas aéreas en un lugar no revelado. Los helicópteros de Reino Unido siguen ayudando también a Ucrania porque se tratan también de helicópteros especializados. Se llaman helicópteros Sea King. Así que también se sabe que Alemania, Inglaterra y otros están reemplazando algunos misiles. Estos misiles también se les va a dar a Ucrania. Hay un apoyo a Ucrania y es inquebrantable. Así lo ha dicho Ben Wallace, el secretario de defensa británico. Ucrania tiene que asegurar su territorio y tiene que ir un poco hacia lo más atrevido. Tiene que romper la barrera que todo el mundo está hablando. Tiene que lograr mandar misiles no solamente a Belgorod sino misiles que puedan llegar a las ciudades o a ciertos lugares donde también le podrían destruir, por ejemplo, instalaciones eléctricas, otros depósitos de municiones y algo más. Por supuesto, ya se sabe que la OTAN está tanteando a Vladimir Putin con unos ejercicios militares en la frontera del territorio ruso, más que nada en Kilinagrado. Y eso, por supuesto, que va a tener en las próximas horas algún tipo de respuesta. Si Putin no responde es porque no se atreve y ha visto la cantidad de personas que están apoyando a Ucrania, entre esas la OTAN. Por supuesto, la ayuda militar ha llegado luego que el primer ministro británico anunciara una nueva ayuda a Zelensky por un valor de 50 millones. Y es que, señores, si Ucrania va a las negociaciones sin derrotar a Rusia en el campo de batalla, entonces no habrá una paz fuerte. Así lo dijo el secretario general de la OTAN. Está convencido de que la victoria de Ucrania haría, por supuesto, que todos los otros dictadores o otros pongan sus bardas en remojo. Porque veían a Putin como si fuera alguien casi invencible, como el segundo ejército más grande del mundo, como la primera potencia, por ejemplo, nuclear. Pero, por supuesto, que las expectativas quedaron muy mal porque Vladimir Putin, si esto fuera como decir la FIFA o algo, Vladimir Putin, la verdad es que Rusia en esto estaría en una posición muy, pero muy baja. Pero, por otro lado, se han dicho que si existe la oportunidad de que el presidente de la Federación Rusa, Putin, por ejemplo, pudiera tener una victoria, eso sería un mal ejemplo para otro jefe de Estado. Esto podría animar a China, podría animar a Irán, podría animar a otros países. Así que, en general, se requiere que todos, la OTAN y todos, vayan en contra de Vladimir Putin. Y las negociaciones, por supuesto, que son una fórmula para lograr hacer algo, pero depende mucho del círculo íntimo de Vladimir Putin. Se sabe que si Occidente permite que Putin gane, el precio va a ser más alto y va a ser terrible porque los líderes autoritarios verán que la fuerza es recompensada y la van a utilizar para lograr su objetivo. Esto, por supuesto, hace que el mundo sea peligroso. Bueno, también se ha hablado bastante de Belgorod, que es un lugar donde ya se han logrado ofensivas ucranianas allá, pero se dice ahora que Rusia está aprovechando para preparar un ataque en Belgorod bajo una bandera falsa. Recordamos que estas son estrategias que se hacen. Entonces, se habla de una ofensiva en el frente de Belgorod. Hay una delegación ucraniana que dice que se han dado cuenta que hay un boicot y hay una especie de planteamiento, que sería una idea absurda, de que Ucrania va a invadir la región de Belgorod. Podría ser, y no sería una mala respuesta para que reciban de su propia medicina, pero básicamente lo que quiere hacer el Kremlin es asustar a los propios rusos con eso, asustar a su propio público para que aumente su apoyo a la guerra. Así lo ha dicho el Instituto para el Estudio de la Guerra. Mientras tanto, Ucrania tiene mil misiles con un alcance que llegan hasta las ciudades rusas. Vladimir Putin simplemente ahora está en alerta. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.